La actividad de las fábricas chinas ha crecido por primera vez en seis meses. Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que el índice de gerentes de compra o IGC del sector manufacturero aumentó hasta 50,2 en septiembre, desde 49,7 en agosto. Una lectura, recordemos, por encima de 50 indica expansión, mientras que por debajo de 50 significa contracción. En la encuesta de 21 industrias, el IGC superó el umbral de 50 en 11 de ellas. El índice de nuevos pedidos subió a 50,5 y el de producción a 52,7. Mientras tanto, el IGC no manufacturero, que incorpora subíndices para la actividad del sector servicios y la construcción, también subió a 51,7 frente a 51 en agosto. El IGC compuesto, que incluye la actividad manufacturera y no manufacturera, subió a 52 en septiembre, desde 51,3.